Carlos Hernández Blanco, diputado localprista de Quintana Roo, dio a conocer una iniciativa que pretende un nuevo impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas en envase cerrado. Esta iniciativa fue respaldada por Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local. El impuesto sería de 4.5% y comenzaría a cobrarse a partir del 1 de enero de 2022. La iniciativa de Hernández Blanco fue presentada desde principios de noviembre y propone una reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Johané Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, mencionó que este impuesto no estaría en el paquete fiscal 2022 que entregará el sábado al Congreso. Por otra parte, Martínez Arcila calificó como positiva esta nueva tributación, ya que parte beneficiaría al combate al alcoholismo, el cual indicó es un problema de salud pública, explicando que el gravamen solo lo pagarían los productos destilados y no las bebidas fermentadas como la cerveza. Asimismo, aunque no precisó el monto que se pretende recaudar al año con esta iniciativa, indicó que por la gran actividad turística que existe en Quintana Roo, los recursos que se obtengan en su totalidad se destinarían para atender los problemas de salud que genera el consumo de alcohol en el estado.